Que resuene la Plaza del Pilar Y llaman de democracia y no lo es Y llaman de democracia y no lo es Y no lo es, y no lo es Cuidados de democracia y no lo es En la ciudad de Aragonesa hemos combatido el miedo y la represión Sobre todo la pequeña y mediana empresa Enhorabuena a todos y a todas Por el cambio del modelo social y económico Unamos las luchas Los sindicatos oficiales estatales Se han visto obligados a convocar Una nueva huelga general Su objetivo es que se produzca un referéndum Para que los ciudadanos nos pronunciamos con un voto Sobre las reformas que el PP está aplicando Siguiendo la liberticia de la gran banca extranjera Multinacionales y patronal española La falta de combatividad de estos sindicatos Que aplican la reforma laboral Que dicen combatir En sus propias plantillas sindicales Reúnen a la lucha Y quieren que mediante el voto En referéndum Se eche atrás Todas las reformas Entrarán en este referéndum Las reformas laborales Que han firmado estos sindicatos Con la COE Y el gobierno del PSOE Hemos vuelto a hacer poder Es popular Y a apoderarnos de las calles Y a decir que nosotros estamos aquí Y no vamos a arreglar hasta conseguir Que esto se pare En primer lugar yo vengo Como todo es autio Os quiero explicar un poco Que es aquella situación Que es estos desahucios Estos desahucios es Una serie de gente Ciudadanos Ciudadanas Compañeras Y compañeros Que se han asociado Al clama de la crisis El último escalón de la crisis Cuando ya has perdido el paro Cuando ya no tienes subsidio Y cuando ya ves Te cerca el abismo Social de la exclusión Y vas a perder la casa Y ante esto Ni el PSOE Ni el PP Ni muchas de las organizaciones Han estado mirando para otro lado Estos desahucios No es una gran organización No tiene No es una vanguardia organizada No es una gran organización Tiene algunos éxitos Hemos parado 500 desahucios De 400.000 Sin embargo Hemos sido capaces De mover a sus posiciones Al que trae al PSOE Y a la banca Hoy en día La banca ha metido La mano por el culo Desde que La mano por el culo Al PSOE Los ha sacado Al escenario Y nos está moviendo De un lado a otro Para intentar Quitarnos a nosotros Del escenario Porque los de abajo Habíamos ocupado El centro del drama Y habíamos hecho Nuestro monólogo Trágico Con suicidios Pero nuestro monólogo Y ahora ellos Tienen que decir Cuál es su posición Si están con nosotros O frente a nosotros Los de abajo En estos desahucios Hemos conseguido Reordenar A toda la sociedad Delante de nuestras posiciones Y hoy tienen que elegir Todo el mundo Si están con la banca O si están con nosotros Al ser una colonización Modernizada Adopten nuevas herramientas Entre ellas Encontramos la destrucción De la cultura autóctona O la calculada Bajo autoestima Fomentada por el poder español Pero en terreno tangible Tampoco tienen remilgos La rentable destrucción Del medio materializado En pantanos Centrales energéticas O pistas de esquí Ni tan siquiera Es reconocida Todas estas agresiones Tienen un claro objetivo Escolían a Lagón Y a su pueblo Llevando el dinero resultante A los culpables De esos desmuenes A los oligarcas Bien cobijados En sus mansiones madrileñas Londinenses O neoyorquinas Cuando hablamos De colonización Lo hacemos de esto De robar riquezas naturales Además de fuerza de trabajo Para llenar las arcas De la burguesía Tanto extranjera Como vicaria de esta Nuestra posición Es que el pueblo Trabajador aragonés Solo podrá ver cubiertas Todas sus necesidades Mediante la emancipación Política Económica Y nacional Yo os voy a hablar De ilusión Os voy a hablar De dignidad De lo que hemos hecho Hoy Desde aquí Desde donde estoy Estoy viendo La plaza de tirar Llena Llena Y hay gente Está toda la calle Llena Llena todavía Está la gente Intentando entrar Somos mucha gente Hemos hecho un ejercicio De dignidad Y de solidaridad En la clase obrera Aragonesa Esto nos separa Con un día de huelga Un día de huelga Ha sido una huelga Estupenda Han parado Los datos dicen Que en todo el estado Y en Aragón Ha parado Entre el 80 Y el 100% De todo el tejido Productivo aragonés Y ha subido El porcentaje ¡Huelga! 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 Y ha subido El porcentaje De huelga En relación Con el Con el día 29 de marzo En el funcionariado La educación Y la sanidad Ha subido Considerablemente Y esto lo hemos hecho Entre todos Porque nos hemos unido Porque le hemos puesto ilusión Y nos hemos coordinado Y tenemos que seguir En esa vía Esto es un día más Un eslabón de la cadena Mañana Día 15 Hay que seguir No podemos Bajar la guardia Ni relajar la tensión Hay que mantener La tensión Para que esta banda De corruptos Y ladrones Que están Desmantelando Todos los países Y los pueblos Del Estado español Acaben en la calle Que es donde Tienen que estar Y seamos capaces De pararlo Compañeros y compañeras Que bien sienta Ver que estamos Un poquito más cerca De recuperar La dignidad Como trabajadores Y trabajadoras Que somos Que bien sienta Ver que en un día Como hoy La plaza del Pilar Y no solo La plaza del Pilar Porque la hemos Abarrotado Y hemos abarrotado También la calle Alfonso Está llena De los trabajadores Y trabajadoras Que tenemos sentido De la dignidad Que tenemos claro Hoy hemos tomado Las calles Los trabajadores Y las trabajadoras Que tenemos claro Que nuestros derechos No se someten Al referéndum Que nuestros derechos Se luchan Se imponen Y se conquistan No se negocian Compañeros y compañeras Recientemente Concretamente El día 31 de octubre Tuvimos ocasión De leer Una carta De esos señores De la COE Y de la Cepime Dirigida A sus empleadas Afiliadas En la cual Se hablaba De que esta huelga General Es una huelga General Política Ilegal Y contra los intereses De la ciudadanía Y una huelga Contra un gobierno Legítimo Desde la CNT Tenemos muy clara La palabra Que define A la patronal Del Estado español Y esa palabra Y esa palabra Es Mentirosos Son mentirosos Cuando hablan De que esta huelga Se convoca Contra un gobierno Legítimo Porque este gobierno Igual que el anterior Se sustenta En la mentira No hubieran llegado Al poder Si hubieran Dicho la verdad Esta huelga General Por lo tanto Es para nosotros El principio De un camino El principio De un camino Que tiene que terminar Con la convocatoria De una huelga De la que solo Se conozca Su inicio Y no su final Compañeros y compañeras Una huelga general Convocada Con todas las consecuencias Por último Fuera indefinida Fuera indefinida Fuera indefinida Fuera indefinida